Submarinos nucleares rusos acechan territorio norteamericano. La Fuerza de Submarinos Estratégicos de la Armada de Rusia ha posicionado varios de sus sumergibles balísticos en puntos relativamente cercanos a las cosas estadounidenses, en medio de las graves tensiones entre Washington y Moscú. De acuerdo a reportes de medios especializados, la Marina rusa mantiene en estos momentos al menos tres submarinos cargados de misiles intercontinentales, cada uno de ellos dotados con ojivas atómicas múltiples frente a las costas del Pacífico, el Atlántico Norte y el mar Ártico, en ubicaciones que favorecen su indetectibilidad por los medios de lucha antisubmarina de la Geus Navy y tan cercanos a sus objetivos que daría muy escaso tiempo al Pentágono para intentar neutralizar a estos misiles una vez sean disparados. Los detalles de esta historia las conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Submarinos atómicos rusos cercan las costas norteamericanas. La intensificación de las tensiones militares y diplomáticas entre el bloque liderado por Washington y el gobierno de Vladimir Putin están impulsando a Moscú a tomar todas las previsiones posibles para garantizar su seguridad. Con ese objetivo, el ejército ruso, incluyendo todas sus fuerzas estratégicas, está movilizado. Ya ha incrementado su estado alerta para hacer frente a cualquier agresión, como parte de las medidas técnico-militares que fueron advertidas por el Kremlin a la Casa Blanca. Y es que la negativa de Washington de poner un freno al expansionismo de la OTAN con sus planes de absorber a Ucrania, Georgia y otros países fronterizos con Rusia y el peligro de una agresión armada ucraniana contra el Donbass obligó a Moscú a tomar tales medidas. El portal especializado en temas de defensa Aviapro publicó la versión de medios que abordan temáticas militares que aseguran que la fuerza de submarinos estratégicos de la Armada de Rusia ha posicionado varios de sus buques en aguas cercanas al norte del continente americano. Las naves se encuentran sumergidas en puntos indeterminados en lo profundo del Atlántico Norte, el Pacífico y el Ártico, inaccesibles para cualquier sistema de lucha antisubmarina de Pentágono y a la espera de la señal de Moscú para atacar. El portal reproduce un informe del medio chino Sina Military que da por segura la presencia de estos sumergibles frente a las costas este y oeste norteamericanas y debajo de la masa de hielo en el Ártico cuya ubicación exacta es desconocida por el Pentágono. Si bien la presencia de estos buques en esas posiciones aproximadas no puede ser confirmada con absoluta certeza, es algo sabido que tanto la armada rusa como la US Navy suele mantener sus submarinos balísticos en constante patrulla en las aguas cercanas al territorio adversario. Hace pocos días se difundió la ocurrencia de un grave incidente naval que demostró la presencia de un submarino nuclear ruso cerca del Reino Unido en aguas del Atlántico en uno de sus habituales recorridos por los mares del planeta rumbo a merodear sus potenciales blancos en la tierra. El tránsito del sumergible fue puesto en peligro por la intromisión de una fragata de la Armada Británica, el cual trató de precisar la posición exacta de dicho submarino estratégico, constituyendo un riesgo para la navegación del buque ruso. Según publicó el diario The Sun, el submarino ruso, dotado con misiles atómicos intercontinentales, golpeó la fragata HMS North Jumberland, causando severos daños al sonar la matriz de antenas remolcadas, un sensor desplegado en la popa del buque. El tabloide británico confirmó que el incidente se presentó cuando la fragata de la Royal Navy se encontraba rastreando el submarino ruso que estaba realizando operaciones regulares de patrullaje en aguas internacionales del Atlántico Norte. De acuerdo con la fuente, la fragata británica interfirió con la navegación del submarino ruso, lo que no dejó más alternativa a la tripulación del sumergible que embestir al buque de guerra, cuya tripulación prefirió abortar la misión y regresar al puerto para la reparación de los daños. El incidente se registró a unas 200 millas al norte de Escocia, según indicó el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado emitido este mes de enero. Dos años después de registrado este peligroso caso, que se mantuvo oculto al público hasta ser revelado por la prensa británica. El inédito agravamiento de las relaciones entre el bloque occidental y Rusia, el peor registrado desde el fin de la Guerra Fría, ha dejado al descubierto otros hechos relevantes que evidencian la callada, pero permanente lucha, entre las superpotencias en el ámbito submarino. Varios medios internacionales, entre ellos el diario ruso Pravda, informaron a mediados de este mes que un submarino nuclear ruso emergió sorpresivamente frente a la costa norteamericana, causando una gran sorpresa y alarma en la Casa Blanca. De acuerdo con la fuente, el buque solo puede ser detectado tras emerger de las aguas del mar, ya al final de su patrulla, poco antes de volver a su base, ubicada en algún punto indeterminado de la costa del inmenso territorio ruso, distante a miles de kilómetros del lugar del avestamiento. Según la publicación, se trata de un buque perteneciente a la clase Borey. Son los submarinos de propulsión nuclear, armados con misiles balísticos intercontinentales más modernos que hoy se encuentran en servicio en la flota de la Armada de Rusia. El sumergible pudo acercarse a la costa sin ser detectado por las redes sensores instalados en el lecho marino por el Pentágono y las flotas aéreas de superficie y submarina de la U.S. Navy, que cuenta con abundantes medios de lucha antisubmarina. La sorpresiva maniobra del submarino, realizada en un punto no revelado cercano a la costa estadounidense, ha provocado una honda preocupación en el Pentágono, debido a que dicho buque puede portar hasta 160 ojivas nucleares capaces de destruir un número igual de blancos. La cercanía del sumergible a sus objetivos ubicados en el territorio continental norteamericano reduce considerablemente la eficacia del escudo antimilicístico del Pentágono, que tendría mucho menos tiempo para intentar derribar a las ojivas atómicas rusas en vuelo. Estas cabezas nucleares alcanzan velocidades hipersónicas en su regreso a la atmósfera, tras separarse de sus misiles balísticos portadores. La carga ofensiva de un solo submarino clase Borei puede destruir las 160 mayores ciudades, aglomeraciones industriales y concentraciones militares de ese país. El avistamiento de un submarino de esta clase cerca de las costas estadounidenses es un evento muy excepcional, pues uno de los valores más importantes de una embarcación estratégica de este tipo es su capacidad de pasar desapercibido para sus adversarios. De acuerdo a analistas militares y de geopolítica, el hacer emerger el buque desde las profundidades del océano cerca de una costa adversaria obedece a un gesto premeditado de Moscú destinado a enviar un mensaje de disuasión militar a Washington. El contexto internacional en el que se dio el avistamiento en superficie del submarino ruso se ajusta al interés del gobierno de Vladimir Putin de dejar muy en claro a la Casa Blanca su capacidad militar y determinación política de defender a Rusia en cualquier escenario. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.